Pero bueno, y la segunda pifia, Jorge, es una joya, es maravilloso esto, porque puede sumarse a los regaños que acabamos de recibir aquí. Fiorentini y Mónica se quedaron cortos, porque aquí hay alguien que les va a demostrar cómo se regaña para motivar. Está encantador. Vamos a dejarlo, vamos a ponerlo, por favor, mi buen Isaac. Es una joya este video. Ah, no, no se lo mandamos al Isaac. Mira nada más. Revisa los mensajes. Andamos, 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 este, fallando ahí con el Isaac. Ahí te va, Isaac. ¿Ya lo tienes tú para mandarlo? No te me preocupes. Perfecto. Bueno, es, es una audiencia, es una audiencia en el Poder Judicial aquí en Mexicali, donde, pues, está procesando una persona por allanamiento de morada. Esta persona, que estaba bajo un proceso, mediante la modalidad virtual, pues, el juez Cortés, bastante conocido, cuestiona, o es, le cuestiona por algo muy sencillo, que es. Su domicilio. Su dirección. Su domicilio. Su domicilio. ¿Dónde reside esta persona? Y la respuesta del sujeto, pues, yo creo que deja en ridículo a Mónica y a Fiorentini. Vamos a escucharlo. Hay dos personas, no me lo digo, imputadas, que son las que salen, es un video de la audiencia comercial Villa, dos personas imputadas por un delito, y es importante que decirnos el domicilio, porque así muestran arraigo, y es fundamental para la prisión preventiva. Pero bueno, escuchemos ahora sí cómo le responde uno de los imputados. A ver, me repite la calle donde vive, calle número dieciocho, 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 estúpido, pendejo, como es pinche mal, es coca. Oye, es increíble, porque le preguntó a su domicilio y como que no lo entendía, y le terminó diciendo groserías, oye, pero el custodio que estaba ahí le pegó tremendo sopapo ahí. Oye, pero sopapo como los de judiciales de Laura Pico, ¿no? Te guacanazo nada más ahí, este, totalmente, oye, esto era como Laura Pico en sketch. Era un sketch en ahora pico eso, es increíble. Lo puedes volver a poner y sacó el favor, ahora vamos a poner otra vez. A ver, me repite la calle donde vive, calle número dieciocho, 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 estúpido, pendejo, como es pinche mal, es coca. La cara de la defensora acá, toda asustada. No, ¿por qué me quieren decir? Le dije que se calmara. Oye, ya puede alegar tortura el sujeto. Y va a caer en libertad. Y va a caer en libertad. Por el custodio, por no decir, este, una mala palabra. Y el problema ahí es que no la pudieron sacar, no lo pueden sacar de la sala. No. Porque al final era virtual. Vamos a ver la cara de la defensora pública también. La cara de la defensora pública. No, se quedó toda asustada. Dijo, ¿qué? ¿Por qué? Se suponía que no podía hacer nada, ¿no? Ahí está la cara cuando le empieza a reclamar. Están anotando el tal. Es la defensora de los, este. De los sujetos, de los imputados. De los imputados, ¿no? Y ya inmediatamente dijo. ¡Ay, no puede ser! Ya perdimos el caso. Oye, pero aparte, iban empezando la audiencia. Era lo primero de la audiencia que diga su nombre y su dirección. Lo primerito de la audiencia. Entonces, ya no sabemos pensar en qué término es. Y sabemos que el juez Cortés es de pocas pulgas. Realmente termina peleando sin... Ha llegado hasta hacerse discusión con algunos... Con abogados. Con algunos abogados, precisamente porque... Incluso también aprovecha muchas veces casi casi para dar clases, ¿no? Sí, hay que dar cátedra. Hay que dar cátedra en las audiencias. Nos ha tocado estar en muchas audiencias con el juez Cortés, pero... Se la regresaron, ¿eh? Se la regresaron. Yo creo que muchos abogados habían pensado en decirle una cuestión como esa. Y el que se atrevió, que se puso muy león, es el imputado. Yo creo que los abogados ahorita están festejando, ¿no? Porque al final del día, usted podrá decir, no es ninguna agresión al juez, ni nos estamos burlando de una posible agresión. No, realmente es como que le salió del corazón, ¿no? Todo fue genuino. Todo fue genuino. Todo fue genuino. Es increíble. Y además lo ves porque no se alebresta. O sea, no se alebresta el imputado. Quien se alebrestó fue el custodio que le pegó tremendo zape ahí. Y ahora vamos a ver este caso si no quedó en libertad por esto, ¿no? A raíz de esto no puede alegar tortura. Hay que háganle el protocolo de Estambul. Estambul. A ver si no terminan papelando ahí al pobre. Y hay que preguntar a cuántos imputados no les pegan en las audiencias, ¿eh? Como para que respondan bien. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.